¿Cómo se vive con mucha intensidad? Porque es parte de supervisar el trabajo de los servidores públicos. Lo único que la ley prohíbe es la difusión de las actividades y la entrega de recursos públicos. Entonces, el resto de las actividades del gobierno siguen funcionando. Entonces, limpiar la ciudad, la recolección de basura, el bacheo, el recarpetado, las obras públicas, el alumbrado, la separación de basura. Todo sigue funcionando de manera normal. Las inspecciones, la revisión de los comercios, protección civil, la limpieza de los drenes. Son muchas las actividades que se realizan, que no difundimos, pero que se están realizando todos los días. Yo creo que el tema de movilidad es uno de los mayores retos. Querétaro tiene un crecimiento exponencial. En los últimos cuatro años creció el parque vehicular 39%. Y esto significa un gran reto porque si seguimos fomentando y sembrando pavimento, vamos a seguir cosechando vehículos. Esta administración apostó por una transformación en la cultura en la que nos desplazamos en la ciudad que ha sido muy costosa ante los ojos de los ciudadanos, que es implementar un sistema de bicicletas públicas, un sistema de ciclovías que nos permita desplazarnos mediante otro medio y que sea una alternativa más al sistema de transporte público, al sistema de transporte escolar. Que esa es otra de las áreas de oportunidad que tendrá la próxima administración. Pero creo que el reto es lograr hacer que los queretanos utilicemos otros medios de transporte como el transporte público, la bicicleta o un vehículo no motorizado. Mira, a las bicis compartidas y a las ciclovías creo que el siguiente paso es que tendremos que tener bicicletas eléctricas porque la orografía de la ciudad pues tiene subidas y bajadas y si no tienes asistencia pues se convierte en un reto. Entonces creo que las bicis públicas tendrán que tener bicicletas eléctricas que nos permitan enfrentar estas áreas de oportunidad.